A ver, yo... ¿Qué? Tuvimos una partida con Marco En la anterior ¿Ya? ¡Revelando Zona! Primero que nada, esta partida es de 21-7 de 2009 Cuando yo estaba en Plata 3 Ahora uno más o menos Y tratar de ser un tipo de auto-coach amigo del pasado Para que vean los horrores que yo cometía Y perdonen los problemas de audio o de video que pueden ver Ya que estoy en un laptop Y no lo tenía configurado como lo tengo ahora Primero que nada, la mira que tenías es una mierda Porque es muy grande Pero lo único que tiene bueno es que te ayude a hacer la expresión Ya que las líneas que se mueven te ayudan a saber cuando estás Qt y cuando estás no Así puedes controlar el AD y el Strep Shot Acá me quedó Qt y disparo bien Pero lo que procedo a hacer, consecuentemente Es que me escondo y no apoyo al Fenix El Fenix estaba asomado solo Pero me doy cuenta del horror y asomo Por lo cual ahí no lo he baitado como tal Y logramos ganar la ronda ¿Lo hemos ganado? Sí, ¿no? Primero que nada, en toda esta parte de acá Como voy a observar, la mira la tengo a una altura muy baja Que es la del pecho tirando para los pies a la cintura Como pueden ver, cuando disparo a la reina Primero le doy el pecho Y luego voy subiendo la mira a su cabeza para corregir Lo cual está mal Ya que lo ideal y correcto sería darle primero a la cabeza E ir bajando la mira hacia el pecho ¿Para qué? Para que las bailas caigan a la cabeza Las bailas de recoil caigan a su cabeza Este es un horror muy común en rangos bajos Como en plata, oro, hasta en platino también Acá comento el mismo horror dos veces seguidas Lo cual es apuntar con la mira a distancias que no se ve Es por esto que pierdo el segundo duelo Con respecto a esta altura es mejor apuntar sin mira Y por esto pierdo Acá en este primer momento lo hago bien Ya que a esta altura sí es bueno apuntar con el clic derecho Tengo una phantom yo ahí a mi izquierda Que buenos lineups, puta madre Ah, que para arriba se fue Bueno, acá al momento de jugar con la phantom Apuntar a esta altura está mal Pero igual me lo llevo ¿Por qué? Porque soy un sorteo de mierda Acá tiro una flecha muy sencilla Contra la pared Y logro despotearme a dos enemigos Lo que pasa es que apresuro el dron Lo que está mal Y logro marcarme a uno Y como un total enfermito Y sin raciocinio Me abro y lo mato Y lo cual está mal Ya que me abrís en apoyo Sin calearlo Y encima apuntando Lo cual está muy mal A esta altura no se apunta Ya le expliqué Bueno, primero que nada Lo baiteé a mi phoenix Y me demoró un culo en abrirme Pero tengo un buen game sense Y tiro mis flechas para despotear a otro Digo, no creo que esté solo ahí Y tenía razón Voy a meter más Vale, game sense Es muy importante Como les dije Bueno, ganamos la ronda Gracias a que me metí a los dos de codo Y a que mi biber mato al otro que ya Bueno, si se le agrandan cuarta Soy, doy mucho asco Y me abro todo el rato Apuntando a mi clic derecho Miran, ¿por qué mato? Porque en este tiempo El matar corriendo con clic derecho No estaba tan nerfeado Estaba medio roto Pero actualmente es una mierda Mira, si asumaba bien Controla bien spray Y no salía con el clic derecho Contra ese bridge Me lo mataba Por lo cual es Por lo cual es importante Saber disparar Sin apuntar Puta madre, chulo Todo el rato apuntando ¿Qué mierda tienes? Eras plata, huevo Bueno, acá me entra la locura Y hago un maldito ego pick El cual me sale bien Y luego corriendo Luego tiro un drone Para evitar el rush O push de otro Le feo el dardo Y sigo sputteando En este tiempo Pero no estaba roto No sé, ahora no Y logro marcarlo Y me abro otra vez Como enfermito Ego pick Y logro matarlo Y tengo el spike 3x2 Recomendable Retroceder Para jugar con mis compañeros Pero lo que hago Es pushar Como loquito Para proteger la bomba Lo cual también está bien Porque vi que mi compañera Mi otro compañero Vieron a apoyarme Así que está bien Haber pushado Bueno, acá sputeo a uno Por lo cual Procedo dronear Para sacar más información Me marco uno Sigo droneando Sigo droneando Y bueno Tengo la información del otro Quedo pick Quedo como enfermito Y muero ¿Por qué? No es bueno repiquear Dos veces un mismo lado En defensa o en ataque ¿No? Porque te van a esperar En este caso me esperaron Y me mataron Y perdí Como idiota Bueno En estos rangos Yo era tan Pero tan malo Que forzaba siempre En la segunda ronda ¿Por qué? Porque me daba igual Y en la tercera Iba con Spectre siempre ¿Por qué? Ya que yo no me da Ni con banda Leco Phantom Preferí una Spectre Lo cual amigos Está muy mal La segunda ronda Si pierda la primera Siempre hagan eco en la segunda E intenta conseguir Una banda Leco Phantom Para la tercera Por favor Bueno Acá comento Un gran error Es que mira Yo estoy droneando Y veo que la Molly Está cayendo Cuando iba a caer la granada Tengo que salirme Y no lo hago Espero que recién me haga daño Para recién irme Lo cual está mal Tuve que cancelar el drone E ir a fugarme del daño Acá hago un buen movimiento Pero lo ejecuto Muy tarde Muy tarde Muy tarde Multeo Ya cuando está En el tercer tick Y lo cual está mal Porque luego Desaparece el rastro Pero este Tengo que hacer el suave roto Así que podría matarlo Todavía Con el actual Parece una cagada Mi build Bueno Un gran problema Que yo tenía Es que no se ve Los roles Que complica a gente En este caso Soy un iniciador Yo si el que debería Estar droneando Tirando flechas Para que mi durista avance Y no hacía nada de eso Pero no usaba Las habilidades Que necesita Como un iniciador Las usaba solo Para mi Como egoísta Lo cual está mal No tenía trabajo en equipo Mira Me quedo atrás Biteando todo mi team Mientras mis duristas Están comiendo larga Bueno Yo sigo jugando Con mi proyector Como un retrasadito Lo cual está mal Tengo que apoyar Hacer una flecha Para ver si espoteo algo No tengo line-up Es una flecha No me sale ninguna Mi Fenix Sentry Debería ir a apoyarlo Pero no Me sigo quedando atrás Pero está Muy pero muy mal Fenix se mató uno Yo marco uno Yo marco uno Pero no me asoma No sirve No estoy apoyando nada Soy un cero ahorita Ahí por fin asoma uno Y logro matarme uno Recargo Retroceo Sigo retrocediendo ¿Por qué? Porque No tengo huevos Para jugar Veo uno Disparo a la nada Y sigo ahí Sin aportar Nada Quedan 30 segundos Acá la Reis comete el horror De recargar y no esconderse Y por eso Me la mato Tengo Tengo la información De que está cerca Pero no sé dónde Me stoneé Así que retrocedo Espero que me mía llegue Demasiado Y saco la clase Para poder montarlo Es que con Operator Ni iba a poder Que vi por atrás Porque Estaban snipeando Es imposible De que vaya por ahí Estoy impasentando Ah, su que Bueno, acá otra vez Con Operator Biteando a todo mi equipo Marcando, marcando, marcando Tiro una flecha inventada Y me logro espotear Uno o dos Si no me equivoco Y bueno Tiro Tiros A la suerte ¿No? Prolux Yo Tiro a la classic Veo que está corriendo Y disparo así Moviéndome Le cae Y lo mato ¿Por qué? Porque soy un certudo Soy chipolo De la Trolex En ese tiempo Trolex Y te Acá Otra vez Veteo mi reina Porque soy ¿Qué? Porque soy un baile de mierda Bueno No hay una explicación A la que hacía Me lo mato de espaldas Por suerte Vete Gracias al bait Agarra la phantom Y ese Un buen movimiento Es dejarlo a Operator En situaciones de clutch Por favor Solo en uno versus uno Podría ser Bueno, pero Más de uno versus uno No es recomendable Tener a Operator Cambio el tu arma Feio todo Pero logro matarlo Luego tengo que ir a por Spike Tengo que ir rápido Y tengo 10 segundos O lo mato O no me alcanza el tiempo Y lo mato Así que ganamos una ronda Una ronda solventada Por otro Alex Bueno Todo el equipo Se veía muerto De manera estúpida Porque se adelantaron Bueno Esta es una situación De clutch De mi amiga Se mató uno corriendo Mata me está corriendo El otro lo ayuda El otro dea La recién no cumple Porque no se escucha Por las malas del Fénix De la Ares Y no tiene información Hasta que escucha Los pasos de la Ares Entonces Acá comete Tira Está hizo bien Al tiravieneno Tira bien la bola Pero tiene que esperar A que se tire la buena bola No esperó Y por eso Pudo haberla ganado Sí Difícil sí Pero Pudo Y bueno Perdimos La partida Bueno En conclusión De esta partida De hace dos años No sabía jugar Iniciador Baiteé mucho mi equipo Era un suave Super egoísta Jugaba solo para mi Alain Mira Quedé MVP Sí Pero ¿Por qué? Porque jugaba para mi No más Es por esto Que cuando ustedes Me dicen Oye Siempre hay que MVP Siempre hay que MVP Mi equipo es malo No gano por mi equipo Etcétera Etcétera Este No necesariamente Puede ser porque Tú juegas Solo para ti Sacar kills Y no apóyase Ganar la ronda La partida Consejos a mejorar O hacer En caso juegas Como yo Juego en esta partida Aprende a controlar El recoil De la Vandal Y de la Phantom Aprende a la economía Porque yo compraba Spectre Muchas veces En vez de Phantom O Vandal Aprende a usar las habilidades De tu personaje Yo no sabía usar Sol Tiraba flechas así Inventadas Lo cual está mal Tienes que aprender Lineups Y cómo jugar Sobre todo Tu personaje Y el rol Que debes cumplir En tu equipo Eso es lo más importante Y el momento de ganar una partida Eso ha sido todo por hoy Espero que perdonen El audio de mierda Pero es que no estoy En mi computadora Adiós Gracias por ver el video